¡Qué alegría, Alejandro! Muy bien, gracias a Dios. Se lo dio. Venía de perdedor hace años y hace tiempo. Bueno, gracias con el turquito y mi familia y todo. Así que estamos en contacto. Vamos a disfrutar y te he invitado a comer el asado. El asado. Muy bien. Felicitaciones. Gracias. ¿A qué le dedicas este triunfo? A mi familia y al turquito. Bien. Y a la monta, a toda la barça, al gringo, ayer. Todos los háboles. Bueno, te dejamos para que lo vayas a disfrutar. Vale, gracias, hermano. Gracias.